Posiblemente estés buscando la lista de los superalimentos más poderosos y quieras saber sus beneficios. Pero me gustaría hacerte una pregunta. ¿Realmente necesitamos esos superalimentos para tener una buena salud? ¿O es una estrategia de la industria alimentaria para que compres cosas que no necesitas? ¿Conoces los efectos negativos de los superalimentos? Esto es algo que nadie se va a atrever a decir. Mi nombre es Mariano, si no me conoces. Esto es Macrobiótica Zen, un canal de YouTube dedicado a los hábitos saludables. Y en este video vamos a ver cuáles son los superalimentos más famosos, más importantes. Cuáles son sus beneficios y cuáles son los efectos negativos que pueden tener estos superalimentos. Ya empezamos otra vez. Estoy muerto de miedo. Cada día aparecen nuevos superalimentos en el mercado. Y hay muchas páginas web, blogs, incluso youtubers famosos que hablan de los beneficios de estos superalimentos. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Es realmente beneficioso para la salud tomar estos superalimentos? ¿O es más beneficioso para el negocio que hay detrás de todo esto? Tuve la idea de hacer este video porque mucha gente a la que estoy asesorando en nutrición macrobiótica me pregunta sobre estos superalimentos. Y me gustaría darte a ti las mismas respuestas que le doy a la gente que estoy asesorando en nutrición. Primero me gustaría mostrarte esta foto que encontré en internet. Están los 15 superalimentos más poderosos que existen. Moringa, maca, equinacea, chlorela, quinoa, akai, chía, goji, aceite de oliva, reishi, leche de coco, espelta, stevia, spirulina, lino. Esto parece un trabalenguas. Personalmente yo como y consumo quinoa, semillas de lino, semillas de chía, aceite de oliva, espelta. Es más, me gustaría que pararas ahora el video y me escribieras abajo en los comentarios de este video una lista con todos los superalimentos que ya conocías y que consumes habitualmente. Ahora bien, ¿qué podemos decir a favor de los superalimentos? A favor de los superalimentos podemos decir que tienen grandes propiedades nutricionales como ácidos grasos esenciales, antioxidantes, minerales, vitaminas. Incluso la quinoa, por ejemplo, se suele decir que tiene todos los aminoácidos esenciales. Es decir, que tiene la proteína completa que necesitamos. Y claro, uno descubre esta información y lo primero que quiere hacer es empezar a consumirlos todos, ¿no? Acabo de venir de la compra, ya los tengo todos. Pero, ¿qué podemos decir en contra de los superalimentos? Mr. Gene, amigo, necesito una música de miedo, por favor. Sacando algunos casos, suelen ser alimentos muy caros, con lo cual están reservados solo a personas que se le pueden permitir. Son traídos desde muy lejos, con lo cual esto tiene un impacto medioambiental por el transporte y también un impacto en la economía de nuestros países. Y recordemos que siempre vamos a intentar utilizar alimentos vivos, enteros, locales y de temporada. Otro gran peligro es que se genere una creencia de que solo estos superalimentos son de vital importancia y que no podemos tener una buena salud si no los usamos. Esto genera una dependencia y vamos a ser vulnerables a los nuevos superalimentos que nos ofrezca la industria alimentaria. No se tiene en cuenta el efecto energético de los alimentos. Por ejemplo, la clorela y la espirulina son bacterias de laboratorio. ¿Qué energía vital puede tener eso? Ninguna. Y finalmente, los superalimentos son alimentos que tienen una proporción de nutrientes un poquito más elevada que los alimentos normales, pero no significa que los alimentos normales sean inferiores a los superalimentos. Pero entonces, ¿qué hacemos, Mariano? Ahora mismo voy a decirte qué tienes que hacer, pero si te está gustando este video y te está sirviendo, dale a me gusta, dale a me gusta y suscríbete a mi canal de YouTube. Aprovecha a suscribirte para no perderte ningún video. En mi humilde opinión puedo decirte que los superalimentos no son las únicas fuentes de nutrientes que tenemos y que si nosotros mantenemos una nutrición equilibrada no los necesitamos. En mi cuenta de Instagram, por ejemplo, tengo una receta de quinoa. Te dejo el enlace abajo en la información del video. Pero no significa que necesitemos comer quinoa para obtener la proteína completa o para obtener todos los nutrientes que tiene la quinoa. Nosotros podemos obtener la proteína completa de origen vegetal comiendo un poco de cereales integrales, un poco de legumbres, un poco de frutos secos. No necesitamos la quinoa. Si la comemos es un añadido y si puedes acceder a ella y si te interesa está bien, pero no es necesaria para la salud. Los superalimentos están de moda y van a intentar vendértelos a toda costa. Es una estrategia de marketing. Van a intentar hacer que tú tengas miedo, inseguridad y que los compres y que no te fijes tanto en los alimentos tradicionales y locales. Creo que para tener una alimentación equilibrada no hace falta tomar superalimentos que estén de moda. Con los alimentos locales, tradicionales, se puede acceder a una gran salud. Nuestra mentalidad occidental es así. Siempre estamos buscando un superalimento, algún brebaje mágico, algún alimento milagroso, un suplemento que nos solucione los problemas. Pero de esta manera lo que estamos haciendo es dejar de depender de un medicamento para pasar a depender de un superalimento o de un brebaje mágico que nos solucione los problemas y seguir pensando que la salud es algo externo a nosotros. Mucha gente a la que asesoro en nutrición y mucha gente que me sigue en este canal de YouTube y me deja comentarios abajo de los videos, me pide alimentos milagrosos para curar determinadas enfermedades crónicas. Y es cierto que algunos alimentos pueden ayudarnos a mejorar algunas cosas, pero no podemos pensar que un solo alimento o un brebaje mágico va a solucionarnos los problemas porque no funciona así. Si queremos realmente mejorar nuestra salud, tenemos que dejar de hacer esos hábitos tóxicos que realmente son los que nos enferman. Esta es la forma más inteligente y más barata de conseguir una salud fuerte y una energía infinita. El primer paso que tenemos que dar si queremos tener una salud infinita y queremos tener energía es empezar a plantearnos cómo hemos llegado a la situación en la que nos encontramos de tener enfermedades crónicas evitables y no intentar añadir alimentos milagrosos, sino empezar a plantearnos cómo hemos llegado a esa situación, qué hemos hecho hasta ahora, por qué necesitamos café para empezar el día o por qué necesitamos azúcar para que nos dé un subidón de energía. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿En qué nos estamos equivocando? ¿Cuáles son las causas de nuestras enfermedades? Vuelvo a compartirte la frase que compartí en otro de mis videos de Albert Einstein que dice Si queremos tener resultados diferentes, no podemos hacer siempre lo mismo. Es de locos pensar en que vamos a cambiar nuestra vida si no hacemos nada. No hacemos nada para cambiarlo. Tenemos que hacer cosas diferentes si queremos tener resultados diferentes. Es obvio. Por eso en todos mis videos intento fomentar de que comas alimentos que son locales de temporada y que comieron tus antepasados, sobre todo los cereales integrales, que son la base de la alimentación y fueron la base de la alimentación de todos los grandes pueblos de la humanidad y que dieron muy buenos resultados. No necesitamos comer superalimentos de moda para tener una buena salud. Hay que ver qué hacían nuestros abuelos, nuestros bisabuelos y las personas que vivían en donde vives tú hace miles de años. ¿Cuáles eran los alimentos principales? ¿Cómo se alimentaban? ¿Comían carne todos los días? ¿Comían salchichas todos los días? ¿Comían helados todos los días? ¿La base de su alimentación eran los chocolates y los dulces? ¿O qué comían? Bien, obviamente que si en el lugar donde tú vives se consume un superalimento, como por ejemplo en España que se consume el aceite de oliva y se considera un superalimento, está bien que lo hagas, no pasa nada. Pero me refiero a esos superalimentos que son traídos de miles de kilómetros de distancia, que son carísimos y que realmente no son necesarios para tener una buena salud. Una salud que hemos perdido por practicar hábitos tóxicos en lugar de practicar hábitos saludables. Realmente este tema a mí me parece muy interesante y me gustaría saber tu opinión sobre este tema, sobre los superalimentos, por eso me gustaría que me dijeras cuáles son los superalimentos que se consumen en tu país y que se comían desde siempre, desde hace muchos años y de forma tradicional. Mariano, en Finlandia con el frío que hace no tenemos ni alimentos normales. Te equivocas Mr. Jean, en Finlandia tenemos el trigo sarraceno, el centeno, la avena, son cereales que crecen en climas muy adversos, en terrenos pobres y que tienen esa particularidad de que pueden crecer en situaciones muy difíciles. Por eso son cereales integrales que refuerzan, porque cuando nos lo comemos estamos comiendo esa energía del cereal, nos estamos comiendo su personalidad y nos van a permitir poder encarar la vida con esa fuerza, con esa determinación que tenían esos cereales cuando crecieron. No te olvides de que somos lo que comemos. En definitiva, cuando vamos a comprar es cuando realmente estamos votando, cuando estamos decidiendo qué futuro queremos para nuestro mundo, estamos decidiendo el impacto medioambiental, estamos decidiendo el impacto sobre la economía de otros países y sobre nuestra propia economía. Estamos creando nuestra salud, nuestra propia salud y la de nuestra familia y estamos por tanto eligiendo el destino de nuestra vida. Cada vez que elegimos un alimento estamos eligiendo el destino, nuestro destino, como individuos. Eso es la alimentación consciente y macrobiótica. Solo me queda decirte que te invito a mi canal de YouTube para que no te pierdas nada, suscríbete al canal, dale a me gusta a este video para que pueda continuar haciendo estos videos que a mí me gusta mucho y yo creo que a ti también. Y también decirte que este video forma parte de una serie de videos, así que no te pierdas los otros, se llaman mitos saludables, un montón de mitos sobre la alimentación. Mira todas mis recetas, mira mis postres saludables que no tienen azúcar, no tienen coco, no tienen frutas tropicales, no tienen siropes, no tienen cacao. Esta es mi página web, aquí te puedes suscribir a mi canal de YouTube, aquí te dejo otros videos de mitos saludables y aquí te dejo alguna que otra receta que te va a encantar. Adiós y muchas gracias.